La mañana de horas negras, húmedas y tristes Nos despedimos yo y la joven que tanto amaba Al despedirme me dio su mano y ella nomás lloraba Pero en silencio, ay no más me dijo adiós Ella me dijo quisiera amarte pero hoy no puedo Por el temor de que mis padres nos abandonen Pero hay que triste la vida de un hombre que se apasiona De una joven que no supo corresponder La mañana de horas negras, húmedas y tristes Nos despedimos yo y la joven que tanto amaba Al despedirme me dio su mano y ella nomás lloraba Pero en silencio, ay no más me dijo adiós Ella me dijo quise amarte pero hoy no puedo Por el temor de que mis padres nos abandonen Pero hay que triste la vida de un hombre que se apasiona De una joven que no supo corresponder De una joven que no supo corresponder De una joven que no supo corresponder